La culpable de todos los malos ratos que está pasando Julián Gil sin su hijo, ¿pudo haber sido Marjorie de Sousa? ¿Por qué te decimos esto? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos a una nueva noticia, yo soy Claudia Bichman. Y bueno, te tengo aquí la noticia, resulta que Geraldine Bazant la están culpando de lo que le está sucediendo. A Julián Gil recientemente perdió la custodia de su hijo, ¿por qué? Marjorie de Sousa tiene toda la potestad sobre él. Ahora solo puede verlo si Marjorie de Sousa quiere, ella decide sobre a dónde viajan, qué escuela, qué médicos, todo, todo, todo el poder lo tiene sobre su hijo. Solamente Marjorie no necesita de ninguna firma ni permiso de Julián Gil. Ahora Julián Gil depende solamente de ella. Razón por la cual Marjorie dijo, no, no creo. Yo creo que hasta los 18 que él pueda decidir por sí solo si quiere convivir contigo, vas a poder disfrutarlo. Y fue como que, ¿what? Están súper enojados toda su familia. Pero, ¿por qué se le culpa a Geraldine Bazant? Resulta que igual hace un tiempo, cuando Marjorie de Sousa y Gabriel Soto estuvieron haciendo juntos una obra de teatro, hubo tan buena relación que pudo haber sido más allá que una amistad. Hay unas fotos en la playa en donde Gabriel Soto se está divirtiendo demasiado. Con Marjorie de Sousa la está cargando, se están riendo. Volaron, volaron como la espuma esas fotos y entonces Geraldine Bazant ardió de celos, sospechó de ellos, dudó y le dijo a Julián Gil, ¡Ey, ey, ey! Te recomiendo que te hagas una prueba de paternidad porque las fechas combinan cuando ellos hicieron la obra, cuando estuvieron en la playa, cuando nació el bebé y entonces podría no ser tu hijo, Julián Gil. Aguas, mucho ojo, cuidado con eso. Y entonces, Julián Gil, ¿qué crees? Cuando empezaron con el pleito de que no, que nos separamos, que bla, 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 y le pidió la pensión a Marjorie de Sousa, le dijo, primero, quiero una prueba de paternidad. ¡Uf! ¿Para qué le dijo eso? Se ardió Troya. Y entonces empezó esta batalla legal que duró tres años y al final terminó, pues así de mal, con Julián Gil que no puede ver a su hijo, con Julián Gil que tiene que dar a fuerzas el 20% de todo lo que gane. Nada más. Digamos que es un cheque. Eso es lo único que es Julián Gil para su hijo y para Marjorie de Sousa. Por otra parte, Gabriel Sousa sí terminó siendo infiel. Y terminó como que era con Geraldine Bazán. No por Marjorie de Sousa, sino por Irina Baeva, que fue otro pleitazo, otra polémica, en donde, pues, decían que Irina Baeva le estaban lanzando en directas todo el tiempo a Geraldine Bazán, de que estaba con su hombre, hasta que un día en una historia le cacha una maleta de Gabriel Soto y ahí es donde se da cuenta, Geraldine, oh, oh, aquí hay algo mal. Esa es la maleta de Gabriel, está con ella. ¿Y quién creen que subió esa historia? Irina Baeva. Todos dicen, y incluidos Geraldine Bazán, que fue a propósito. Entonces, pues, bueno, igual y el ojo que echó Geraldine con Gabriel Soto y Marjorie de Sousa no estaba tan errada. No se confirmó, ni tampoco se negó, que hubo algo entre Marjorie y Gabriel Soto. Pero son esas dudas que sabrá Dios qué pasó. Pero bueno, hijo de Julián Gil sí es, pero lamentablemente las cosas terminaron mal para esta pareja junto con este niño. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que estuvo bien que Geraldine metiera su cuchara y dijera esto? ¿O se hubiera quedado callada? ¿Al final su marido era involucrado? Déjame tus comentarios. También no olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí en YouTube. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Mono de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.